80 nuevas casas se suman al plan Vecinos Conectados de la Dirección de Seguridad de nuestra Comuna, el barrio Jardines de Santa María recibió las nuevas alarmas comunitarias, proyecto financiado 100% con fondos municipales. Estas alarmas han ayudado a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Nosotros vemos que aquellos hogares que están conectados a alarmas comunitarias han logrado disminuir fuertemente sus síntesis delictuales. Y un hecho también muy importante, ha permitido que los vecinos se conozcan, interactúen entre ellos y por lo tanto mejoran sus niveles de seguridad y también de convivencia. Con una ceremonia donde estuvieron presentes las autoridades, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros de Maipú, de manos del propio alcalde Cristian Vitori, los vecinos recibieron los pulsadores que activan las alarmas, mostrándose agradecidos de la iniciativa. Nos ha servido tremendamente para hacer y derivar un montón de actividades. Nosotros estamos muy agradecidos de la Municipalidad de Maipú, así como de don Cristian Vitori. Realmente lo sentimos un aporte. Es algo que nos costó y finalmente estamos celebrando esto. Muy contentos. El barrio Jardines de Santa María es un reflejo de las nuevas comunidades que hay en nuestra comuna. Esto fue mencionado por el alcalde en su discurso, quien destacó el trabajo y desafío que tienen los nuevos barrios de Maipú. Y nuestro gran desafío como Municipalidad es que además de llegar a vivir a los barrios, se constituyen en comunidades. Y el desafío es que estas comunidades, las personas se conozcan, compartan y que cuenten con herramientas como esta en materia de seguridad ciudadana. Ahora ya con el sistema de alarmas instaladas, solo depende del compromiso de todos los vecinos que este gran logro del barrio se les saque el máximo de provecho y que de esta manera ayude firmemente a combatir la delincuencia. ¡Gracias!